La tasa nacional de casos COVID por 100.000 habitantes es actualmente baja a nivel nacional, 17 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, cualquier cambio se va a observar entre 10 y 14 días después del aumento de los casos positivos. Por lo tanto, tenemos que estar siempre alertas a esa situación y no bajar los brazos. Se veía venir, dirán algunos. Ya finalizadas las fiestas patrias, marcadas por grandes aperturas, libertades y un incremento importante de los viajes interregionales, ahora debemos seguir y monitorear cuidadosamente cuál será el comportamiento del COVID-19 en Chile. Un alza de la movilidad cotidiana, la posibilidad de grandes eventos y la reducción de cuarentenas para personas provenientes del extranjero van a provocar de forma irrefutable que nuestro país presente un rebrote del virus proyectado para fines de septiembre y las primeras semanas de octubre. Lo que aún no podemos estimar con precisión es si este rebrote será significativo o no. Algunos expertos aseguran que podría ser leve y lejano lo sufrido con la segunda ola que tuvimos en mayo pasado. Sin embargo, alertas en regiones como las de Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén ya nos dan señales para no bajar la guardia. ¿Seremos capaces de evitar lo ocurrido en países como Israel o Inglaterra que sufrieron grandes retrocesos en sus libertades? Bueno, la vacuna y su ágil proceso a nivel nacional parece ser la clave. El llamado es a cumplir con él cuanto antes, considerando no solo un posible rebrote, sino que además la circulación de la conocida variante Delta y la reciente variante Mu. A ello y como siempre el autocuidado y el respeto de las medidas sanitarias nos podrían en esta tarea dejar por supuesto en un buen pie. Es una difícil crisis sanitaria y por lo mismo tenemos que seguir cuidándonos. Hoy vamos a hablar de esto pero también de otros temas de divulgación científica y más. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Futuro 360 como siempre acá a nuestro estudio virtual de CNN Chile. Actualmente el planeta cruza su sexta extinción masiva, un proceso que tiene que ver con el cambio en las condiciones climáticas y nuestra intervención. Pero hay un científico que asegura estar a punto de solucionarlo, trayendo de vuelta a una especie que se extinguió hace 10.000 años. Más detalles en el informe de María Paz Ortiz. Jurassic Park planteó la fantasía hace casi 30 años, volver animales extintos a la vida. Pero hasta ahora ni la ciencia ni la tecnología han logrado tal hazaña. Ahora un científico norteamericano, seguro estará a punto de lograrlo, trayendo de vuelta a los mamuts lanudos. Se extinguieron hace 10.000 años, pero podemos leer y escribir su ADN y podemos editarlo con el de los elefantes. Ya lo estamos haciendo. Hemos hecho 15 de estas ediciones. Colosal, la compañía de este científico ya ha reunido más de 15 millones de dólares. Su teoría es que estos gigantescos mamíferos podrían lograr que zonas polares vuelvan a reforestarse. Suena bien, pero... ¿Es posible o no es posible revivir estos mamuts? Sí, es posible. Lo que están haciendo es usar la secuencia genómica del elefante, que es como un libro escrito, que yo voy a borrarse estas palabras o ciertos capítulos y voy a escribir lo que corresponde al mamut. Esto es posible, primero porque el mamut y los elefantes actuales comparten un ancestro, y lo segundo es la amplia y completa colección de restos de estos animales, colmillos, huesos y hasta especímenes completos. Pero hay quienes se preocupan por las condiciones que podríamos darle ahora a esta especie. Tenían rasgos de mala nutrición y hambruna. En su último año redujeron su movilidad a un área donde finalmente murieron sobre el círculo ártico. Capaces de dar dos vueltas a la Tierra caminando, no lograron encontrar comida. Por lo tanto, especialistas dudan de que podamos darles mejores condiciones. El planeta se calienta. ¿Qué pasaría con las especies que ahora podrían ser su comida? Mismas preguntas que obviaron en Jurassic Park. Y el resultado lo conocemos. Es muy probable que sea necesario generar muchas pruebas y que muchos animales van a morir en el camino en pos de generar un animal adulto. Y uno debería preguntarse si éticamente eso es correcto. Cuestionable o no, es posible. Hace 20 años se intentó también con el bucardo. Después de cientos de intentos, se logró una cría que vivió minutos. Un proceso largo que este estadounidense está dispuesto a vivir por revertir la historia. Y por qué no, quizás encontrar la solución a la actual extinción de las especies. ¿Y qué está pasando en el mundo científico y tecnológico a nivel mundial? Como todas las semanas lo revisamos en nuestra sección Al Día con el Futuro. Elementos como el agua y el nitrógeno, esenciales para la vida, podrían ser mucho más comunes de lo que se pensaba en sistemas planetarios como el nuestro. Eso según concluyó una nueva investigación que se publicó en una prestigiosa revista astronómica. Y permitió apreciar con un nivel de detalle sin precedentes la química del gas en los discos de este vapor y del polvo donde nacen las estrellas y también donde se incuban, podríamos decir, los nuevos planetas. Este estudio fue liderado por Viviana Guzmán, investigadora del Instituto de Astrofísica UC Cata y coautora principal de este estudio, donde se utilizó 130 horas de observación con ALMA, detectando unas 13 moléculas en total con imágenes que muestran la composición del gas justo cuando los planetas se están formando. Estos discos de formación planetaria son fábricas de un tipo especial de partículas orgánicas que son llamados nitrilos y ellos están implicados en los orígenes de la vida acá en la Tierra. Además se descubrió que los planetas pueden formarse en entornos químicos muy diferentes dependiendo de dónde se encuentren ubicados en este disco, lo que explicaría por qué algunos planetas se forman para construir y mantener la vida mientras que otros sencillamente no pueden hacerlo. ¿Alguna vez imaginaron que en el futuro habría motos voladoras? Apuesto que sí. Bueno, eso está cerca de convertirse en una realidad con Speeder, que es la primera moto piloteada además del mundo que puede volar. Jetpack Aviation confirmó que realizó una prueba de vuelo inicial en su prototipo y fue todo un éxito. Esta moto voladora, bautizada como The Speeder, fue concebida como una aeronave de despegue y aterrizaje vertical a propulsión que va a ser lo suficientemente pequeña como para ser transportada sin dificultad. Esta compañía afirma que su modelo de producción podría navegar a una altitud de 5 kilómetros, alcanzar una velocidad máxima de 480 kilómetros por hora y soportar una capacidad de carga de 250 kilos. Impresionante. Durante estas pruebas, la motocicleta voladora demostró su capacidad para despegar, escalar, flotar, virar y realizar transiciones lentas en vuelo hacia adelante. Una maravilla. Bueno, la empresa ya está a la espera de su venta, que viene en edición limitada. Solo se van a construir 20 motos. Ahora viene el gran problema, el precio. 300 millones de pesos chilenos, por supuesto. Esto es un prototipo que está en desarrollo. Se van a hacer pocas unidades, pero de aquí al futuro probablemente sea mucho más normal de lo que pensamos. Y lo hemos dicho, los perros, los gatos son por lejos los mejores amigos del hombre. Pero, ¿qué efectos provocan en nuestro cerebro? Bueno, nuestra compañera Magdalena fue en salida. Nos lo va a explicar en esta nueva sección de Futuro 360. Miren. ¿Puedes hacer algo frente a esta mirada? Y boca ternura, dan ganas de abrazarlo y entregarle mucho, mucho amor. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que genera en nuestro cerebro? Bueno, este lo asocia a un bebé humano, generando una reacción instintiva de protección, de cuidado y empatía. Esta reacción se llama Baby Shema y fue planteada por Conrad Lorenz, Nobel de Medicina de 1973. Pero eso no es todo. Un grupo de científicos japoneses aseguran que cuando hacemos esto, liberamos oxitocina, más conocida como la hormona del amor. Pero tranquilos, esto no se trata solo de canes. ¿Eres un cat lover? Bueno, por cada ronroneo que escuchas de tu mascota, tu cerebro libera endorfina, lo cual ayuda al sistema inmune y también dibuja una sonrisa en tu rostro. Son efectos revitalizantes, cargados de mucho amor y todo esto producto de una simple mirada. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a estar con mitocondria. Ella es Alejandra Ruiz León, es bioquímica, es máster en comunicación y nos va a ayudar a entender la importancia que hoy tiene la divulgación científica. También vamos a hablar de género y de su impacto en Latinoamérica. Quédense con nosotros, nos queda todavía el segundo bloque de Futuro 360 acá en CNN Chile. Estamos de vuelta con más Futuro 360 acá en CNN Chile y ya se los adelantamos en este espacio y queremos conversar sobre la divulgación científica en las nuevas plataformas digitales. Y para eso estamos con Alejandra Ruiz León o más conocida como mitocondria. Ella es bioquímica, máster en comunicación científica y en historia de la ciencia y ha creado espacios de encuentro entre la ciencia y la sociedad a través de su nickname que es mitocondria en redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros Alejandra acá en CNN. Gracias Humberto. Primero que todo aclarar, tú estás en Atlanta, ¿no? Fuiste becada con la beca Fulbright, estás haciendo tu doctorado en Estados Unidos. Sí, yo me encuentro aquí en Estados Unidos en la Universidad de Georgia Tech y estudio los museos de ciencia, estudio la historia de la ciencia. Tengo entendido que apenas terminaste la carrera para ser bioquímica, inmediatamente hiciste este máster en comunicación científica. Cuéntame por qué. Desde un principio no te tincaron, no quisiste mucho estar metida en los laboratorios, ¿te interesó más la divulgación? Sí, la verdad que para muchos divulgadores tal vez no sabíamos que la divulgación era una salida profesional, ¿no? Entonces en cuanto, en los últimos años de carrera que uno va pensando qué quiero hacer, qué no quiero hacer, ¿no? Ahí tuve una experiencia en laboratorio y por más que sí me gustó, me di cuenta que poder escribir en revistas, los museos de ciencia, me llamaba mucho más la atención. Así que ya en los últimos dos años de carrera empecé a buscar un poco más de prácticas relacionadas a la divulgación científica y al final fue lo que escogí y lo que me ha abierto un montón de puertas, ¿no? Entonces también siempre abogo porque uno conozca más salidas profesionales, ¿no? Que comunicar la ciencia también es parte de hacer la ciencia. Claro, no te hace menos científico el área de la divulgación. De hecho, tú misma señalaste, Alejandra, que estabas estudiando los museos de ciencia porque es una forma de popularización y probablemente sigan creciendo con el paso de los años. Así es, y también es una forma de ver cómo la ciencia y la sociedad se encuentran, ¿no? No solo cómo los científicos nos cuentan cosas a los que estamos fuera de las universidades, sino también cómo el público interactúa con los científicos, interactúa con la ciencia, qué entiende, qué demanda, ¿no? O sea, los museos son mucho más de ir y ver experimentos o ver objetos si no es un lugar de encuentro y creo que ese potencial todavía lo tenemos bastante por explotar, sobre todo en Latinoamérica. Así como los científicos tienen que adaptarse en el laboratorio a distintas alternativas para poder encontrar distintas soluciones también, tú te has tenido que adaptar a distintas redes sociales. Por más que sé que te gusta y te encanta Instagram, claro, hoy día TikTok es como la reina de las aplicaciones. Cuéntame cómo los has hecho para adaptarte también y cómo hablarle a distintos públicos porque no siempre es igual y ese es un súper desafío también. Exacto, sí, entonces como obviamente el Instagram no puedo ocupar tampoco la mayor parte de mi día porque tengo que hacer el doctorado, intenté TikTok un poco y me fue bien, pero al final decidí centrarme solo en Instagram porque era donde tenía un mayor alcance. Obviamente también estoy en otras redes como en Facebook o en Twitter y escribo una columna todos los lunes y es completamente distinto el tipo de, no solo el tipo de mensaje, sino el tipo de relación que también uno tiene con su comunidad, con sus seguidores. A mí Instagram me gusta mucho porque de alguna forma ya, primero que he conocido a muchas personas, es una conversación constante. A veces en otras redes uno ve una imagen o ve una publicación y comenta positivo o negativo y ya está. En cambio en Instagram creo que se ha generado una conversación. Entonces no solo yo converso, sino que también mi comunidad aporta muchísimo, me mandan a veces noticias que a mí se me pasan de ver. Entonces es realmente gratificante ver que uno puede conversar, ¿no? Que a veces es algo que no valoramos mucho, pero el poder de la conversación en las redes sociales es muy, muy importante. Y no en todas edades, no todas las redes sociales son tan amigables y a veces, claro, tratamos de evitar decirlo, pero está claro que Twitter, que es una información mucho más rápida e inmediata, ahí se genera también mucha beligerancia, hay muchos comentarios negativos. No es lo mismo que el diálogo que se da en una red como Instagram, por ejemplo, o como en otras. En TikTok, claro, tienes que ser mucho más precisa, mucho más rápida también, porque si no cautivas la atención de los usuarios en los primeros tres segundos, listo, perdiste. Es complejo también ese mundo. Respecto a los contenidos, ¿cómo los vas eligiendo semana a semana? ¿Y cuáles son los que hoy día te quitan el sueño? ¿Cuáles son los que más te gustan? Sí, bueno, a mí lo que más me gusta es tal vez la ética de la tecnología, cómo la sociedad interactúa con la ciencia. Obviamente es un tema que no siempre puedo tocar en Instagram, es un tema un poco más complejo, que requiere tener algunos conceptos que vamos hablando siempre. Entonces eso lo suelo tocar en mis columnas de los lunes, en un medio en Perú que se llama Juego de Caigua, porque ahí también es una conversación más constante. En Instagram probablemente el tema que ha acaparado es el coronavirus, ¿no? No solo Instagram, sino que todas nuestras conversaciones. Entonces probablemente lo que más comento en Instagram es las actualizaciones del coronavirus, algunas preguntas que salen, por ejemplo, en específico en el caso de Perú, porque yo al ser peruana es donde estoy mucho más conectada, pero también aprovecho para comentar, por ejemplo, cómo aplicar a becas o cómo vivir en el extranjero. En menor cantidad, pero a veces también aprovecho porque sé que me siguen muchas personas mucho más jóvenes y que es información que también aporta, es información valiosa. Así que también mi plataforma sirve como una ventana a eso, ¿no? Al mundo académico, qué esperar, qué no esperar, qué oportunidades hay. Creo que es importante democratizar la universidad, ¿no? Que no sea solo para algunas personas ni para algunas disciplinas, sino que puede ser, que pueda estar abierta a muchas más personas. Y también si es que vamos a la universidad y nos adentramos en las carreras que son más relacionadas a la ciencia, también poder llegar a la igualdad de género. Hoy día sabemos que hay una brecha gigantesca a nivel mundial en eso y también tú estás súper metida en ese tema de fomentar también el ingreso a este tipo de carreras por parte de las mujeres. ¿Qué nos falta? ¿Dónde poner el foco o poner los incentivos, Alejandra? Sí, ese es un tema muy complejo. Evidentemente, cada carrera a veces es un poco diferente. Hay diferentes formas de aproximarlo. A mí me parece una forma ver cuáles son las probabilidades de las carreras científicas, ¿no? Porque no solo acaba en decir, ok, vamos a admitir más mujeres en la universidad, sino cuáles son las oportunidades después. ¿Cuántas mujeres vamos a hacer posgrado? ¿Cuántas llegamos al doctorado? Y luego, ¿qué tipo de trabajos vamos a tener? O sea, realmente comentar un poco cuál es el día a día desde la academia creo que ayuda muchísimo. Y yo lo veo también desde mi caso, ¿no? Teniendo acceso a asesoras mujeres, a asesoras latinas, por ejemplo, me ayuda mucho porque es otra perspectiva, me ayuda mucho a aterrizar cuáles son mis oportunidades laborales y creo que las redes sociales permiten que los académicos puedan acercarse y compartir ese tipo de información porque muchas veces es preguntas sencillas desde cómo mando un correo electrónico hasta cómo voy a un congreso que nos frena mucho, ¿no? Entonces, no todos hemos tenido papás que van a la universidad o que son doctores. Entonces, nosotros podemos suplir ese vacío y creo que es muy importante hacerlo además. Alejandra, ¿los científicos, tus pares, valoran la divulgación en ese sentido? ¿O hay una especie de, no sé si con ato podríamos decirlo, pero de recelo frente a los divulgadores y en contraparte a los que están todo el día haciendo ensayos metidos en el laboratorio? Hay diferentes perspectivas. Definitivamente en los últimos años se ha abierto mucho más el campo de la divulgación, ¿no? Algunas personas, tal vez hace un par de décadas, decían, no, eso es como para los científicos cuando ya están mayores y ya se van a jubilar, como el plan B, ¿no? Pero realmente vemos que la ciencia, al ser financiada de forma pública, necesita ser comunicada porque tenemos que contarle a los que nos ayudan a hacer ciencia qué estamos haciendo, ¿no? Y creo que con el coronavirus, con las vacunas, con toda la desinformación que hay, es evidente que si la ciencia no transmite esa información, alguien más lo va a hacer y no siempre va a ser información certera. Entonces, probablemente la pandemia ha dado esos espacios para recordar lo importante que es que los científicos sepan comunicar, sepan comunicar esas ideas, sepan transmitirlas, sepan conversar con la sociedad. Entonces, pienso que vamos por un buen camino, ¿no? Claro, porque hoy día también, como contraparte, no solamente tienen que competir contra la falta de espacios que había habitualmente en los medios de comunicación, hoy día afortunadamente es mucho más, sino que también con las fake news, que le juega completamente en contra, ni siquiera es que no salgan noticias, es que las que salen muchas veces son erradas. ¿Cómo competir? ¿Cómo tratar de avanzar en esa materia frente a las fake news que hoy día abundan en el mundo? Pensemos solamente en el coronavirus, lo que ha ocurrido y la cantidad de información falsa que ha salido en torno a esto, al tema de las vacunas también fue súper importante en algún momento. Así es, y ahí creo que hemos avanzado en general en Latinoamérica. La verdad que muchos colegas estamos conectados por redes y hemos tenido más espacio para desmentir este tipo de información, pero a mí sobre todo me parece importante que las personas entiendan cómo funciona la ciencia, cómo se genera la evidencia, cómo se publica un paper científico, porque a veces va a ser un poco difícil que estemos todo el día desmintiendo, no, esto no es cierto, esto no es cierto, tampoco. Entonces es mejor que las personas tengan esas herramientas y puedan decir como a ver, este titular me parece un poco alarmista, voy a leer toda la noticia, ¿no? O tal vez no tengo las herramientas para saber si esto es verdadero o falso, entonces mejor no lo mando todo mi WhatsApp, ¿no? Que a veces un poco esa inmediatez nos gana y nos lleva a que nosotros mismos compartamos información que no podemos saber si es verdadero o falso. Entonces creo que esa es una buena manera de afrontar las fake news, ¿no? Dando las herramientas para que otros puedan identificarlas o por lo menos ser un poco más cautos, que con eso ya es bastante, creo. Alejandra, de aquí al futuro, ¿cuáles crees que van a ser los temas más importantes en relación a la divulgación científica? Cuando aquí en el programa, qué sé yo, hablamos de la carrera espacial, por ejemplo, nos damos cuenta que hay mucho interés en torno a lo que va a ocurrir en el espacio en los próximos años, pero también hay otras materias como la protección de nuestra identidad digital, el transhumanismo, que es un tema que ya se está hablando. ¿Cuáles son los que te más te cautivan y cuáles crees que van a ser los que se van a tomar en la agenda en los próximos años? Bueno, cada disciplina creo que está avanzando para tener un mayor contacto en la sociedad. Yo creo que vamos a empezar a ver también que la sociedad participe en la ciencia, ¿no? Cada vez más vemos, por ejemplo, personas o colectivos involucrándose en proyectos de investigación, siendo partícipes del diseño de algunas tecnologías. Por ejemplo, yo trabajo aquí en un centro de ética para la tecnología y vemos mucho inteligencia artificial y cómo podemos involucrar la sociedad, ¿no? Entonces creo que no va a ser ya de forma pasiva ni, ah, yo reviso noticias o veo esto en Twitter, sino que vamos a ver mucha más población involucrada de forma activa e impactando en la ciencia, ¿no? No de forma pasiva o ya cuando una tecnología sale al mercado, sino que plantea algunas preguntas de, oye, ¿esta ciencia es positiva, es negativa? ¿Cómo podemos regularla? Creo que eso va a ser muy importante para las nuevas tecnologías que se vienen también. Perfecto. Alejandra, bueno, muchas gracias por tu tiempo, por haber conversado con nosotros en este capítulo de Futuro 360. Es interesante, como tú dices, también hay una nueva área para las personas que quizás tienen dotes de comunicación que solamente pueden ser periodistas o comunicadores audiovisuales, etc. Aquí hay toda una beta gigante que se abre, ¿no? Los científicos también tienen esta nueva ventana, que es precisamente la divulgación científica, porque es la manera en que estamos conociendo este trabajo de hormiguita que muchas veces ocurre en el laboratorio, que a veces tarda años, son muchas pruebas y ensayos, errores tras errores, hasta que finalmente hay algo que comunicar y ahí, por supuesto, la importancia de esa divulgación. Gracias por tu tiempo, mucho éxito en la beca que sigues cursando ahí en Estados Unidos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, saludos a todos. Que estés muy bien, cuídate. Ahí estaba Alejandra Ruiz León, una importante divulgadora científica de nacionalidad peruana, que actualmente está cursando su doctorado en Estados Unidos. Vamos a cerrar el programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, pero yo tengo que decirles que pueden ir a nuestro sitio, que es futuro360.com, ahí al margen de los capítulos completamente nuevos que tenemos semana a semana, hay información complementaria de ciencia, de tecnología y de conocimiento. Y además, nuestras redes sociales. Ya hablábamos de divulgación científica, nos pueden seguir, estamos subiendo noticias diariamente. Gracias por ser parte de este Futuro 360. Desde nuestro estudio virtual nos despedimos y será hasta la próxima semana. Que estén muy bien.